Silencio, por favor. Silencio, silencio, por favor. Como decía, es una clara postura... Por favor, escuchemos. ...de la posición que los argentinos tomamos. Queremos recuperar los bienes de las mafias, el narcotráfico y la corrupción. Silencio, por favor. Por favor, silencio. Y por primera vez, señores, señores. Señores, señores. Yo estoy acá. Yo estoy acá por el voto de la gente. Silencio, silencio. Senadores, diputados, por favor. Por favor. Y por primera vez... Por favor. Y por primera vez, enfrentamos como país las dificultades sin apelar a soluciones demagógicas. En este recinto solamente puede haber diputados y senadores. Se cambia en serio cuando ordenamos, transparentamos y reformulamos... Silencio. Y si usted no es diputada, tiene que salir del recinto. Y que necesitamos de los otros para crecer. Silencio, por favor. La integración internacional. Silencio. 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 Gracias.